¡Muchas! Entonces, pues siempre Bien fiel A la empresa, con la camisa Bien puesta, y gracias a ellos Llego a tripear, y ahora muy contento De trabajar aquí en tripear En verdad, es un rival clásico Viejo con nosotros Sí, híjole, las vueltas que da La lucha rival, un momento muy emotivo Eterno, tuvimos luchas De sangre De máscaras, nos dimos con todo Pero mira, ahora, aquí En Gladiator, MX Dando un buen espectáculo ¿Habrá enfrentado también a gente internacional? Claro Pues bueno, no son nada fácil Pero aquí es donde hay que sacarle el tornillo Aquí se ve lo que te has preparado Año con año, y gracias a eso Estamos aquí en esta lucha Sí, muchas gracias Al contrario, a todos ustedes por su apoyo